De su gira musical Éxtasis, Dana Paola se presentó en el auditorio Telmex de Guadalajara. Un saludo a Guadalajara ante miles de fans. Pero el momento de fiesta, de un giro de 180 grados, un giro radical. Cuando la cantante subió al escenario a una niñita y en la interpretación Dana se enteró, escuchen esto, que la mamá de esta nena estaba desaparecida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Es un lenguaje inclusive, lo vas a entender algún día, pero tú no tienes que aprender nada. Oigan, me estoy muy feliz porque hemos trascendido muchos años y ella es una primer chiquitita. Es su abuela, su mamá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Gracias por estar acá, gracias por compartir esto. Hay muchas situaciones así. Su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. Ni una manzuela. Basta. Esto es muy fuerte para mí. Yo como artista, como mujer, quiero comunicar esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Estamos aquí todas, cada una de las mujeres que estamos aquí, créeme que no está sola. Tú tampoco estás sola porque tienes unos años gigantescos, muchas mujeres. Y yo espero en Dios y estoy segura que Dios va a hacer su trabajo. Te lo prometo. Confiemos y voy a orar mucho por tu tanto. ¿Ok? ¡Qué hermoso! ¡Un beso enorme! ¡Bravo! 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 Sin saber, sin ningún guión, sin nada planeado, sin ensayo tal cual, le toca recibir este tema sumamente sensible y fuerte que lamentablemente sucede en nuestro país pues como cosa diaria y entonces bueno pues la niñita sin saber, ella emocionada, no dejaba de estar emocionada porque está en el escenario con su artista favorita pero como le dijo, más adelante lo vas a entender también del lenguaje inclusivo y también seguramente verá este video y entenderá el apoyo de todas esas mujeres que lideradas por Dana pues están alzando la voz. Claro y también ver que en México son 110 mil personas desaparecidas actualmente, de esas 28 mil son mujeres. No es raro que haya llegado hasta el escenario un caso así y que afortunadamente alguien con el corazón, la sensibilidad de Dana Paola haya hecho una pausa, una tregua para que todos estemos hablando de esto. La inteligencia de Dana, te mandamos, es una profesional la chamaca, o sea ella desde bebé está en este negocio. Claro y afortunadamente le llegó este momento también que para la familia puede ser importante al ser una artista pues a nivel internacional también conocida, ojalá, Dana es de buen corazón, ojalá se pudiera conseguir la foto de la mujer desaparecida y Dana repostearlo porque así como este momento está volviendo viral, ella puede utilizar esa fuerza de sus redes con un caso. Ojalá se visualice. Ojalá se visualice. Se le hace justicia a mucha gente. Ojalá se visualice a esta señora desaparecida. Desde hace dos años. Como lo dice Lalo y es a través de la fotografía. Pero también todas las instituciones y las fiscalías. Y las personas que se dedican a esto que no creo que hagan tan bien su trabajo o no sea, a lo mejor tiene un exceso de trabajo, ojalá puedan voltear a ver este caso. De acuerdo a todos los que están pendientes.